¿Me repetís las opciones, por favor? A. Hellblade B. Candy Crush C. Pokémon GO D. God of War Si los dos contestan bien o mal, el millón es de Franco Uy, no puede más, Franco Suspira y suspira Agostina, mucha suerte Gracias Franco, mucha suerte Den vuelta A ver, a ver Los dos ponen C Y es la correcta, Pokémon GO Franco, tenés un millón de pesos Muy bien Franco, ganó el mendocino Bravo Muchas gracias Franco Escribano Que vive en Mendoza, capital Viaja a Buenos Aires toda la semana Para visitar a su novia Que conoció hace meses, siete meses Enamoradísimo, el ganador del millón de pesos Felicitaciones Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muy bien jugado Igualmente Bravo, campeón ¡Ahí está! Felicitaciones Gracias por la buena onda Veinticinco años Juega el fútbol Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri en los ocho escalones del millón Para Walter Nelson Para Nicole Neumann Para Santiago Dorrego Y muchísimas gracias La heridísima Total Juana, respeto Muchas, muchas gracias La actriz de Hansel y Gretel El mundo de Hansel y Gretel Franco Ya está ¿Ya está? No, vamos a volver ¡Ah, bueno! ¡Vuelve entonces! Muy bien ¡Vuelve! Te la creíste Te la creí ¡Por más millones! Por más millones Vuelve por el segundo millón Pueden ser 3, 4, 10, 15, 20 Lo que permite el juego franco Entonces, mañana por los 2 millones ¡Chau! Se quedan en la pantalla del 13 Carmen, un gusto conocer Walter, un gusto ¡Vuelve! ¡Vuelve!